Continuamos con La Noche. En las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha comenzado su defensa, la ha hecho a través de Twitter, pero en las últimas horas, a través de un video que fue publicado también en redes sociales, en su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y actual senador presentó un decálogo de 15 puntos, a través de los cuales manifestó por qué él cree que se equivocó la Corte Suprema de Justicia con este llamamiento indagatorio. Las pruebas que he pedido han sido por iniciativa de los testigos o por informes de terceros. Cuando me notifiqué en la Corte Suprema sobre la compulsa de copias por manipulación de testigos, expliqué ampliamente a la opinión los testimonios que hasta ese momento había presentado. Una copia fue radicada en el proceso. Ese día, y en otras oportunidades, he pedido que los ciudadanos me informen sobre casos que conozcan de manipulación de testigos en mi contra. En la Fiscalía General, en el expediente sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, reposa una extensa declaración mía acerca de testigos que están en el extranjero que han ofrecido declarar sobre este asesinato, sobre las acusaciones contra mi hermano y sobre los pagos del narcotráfico a asesores políticos de Santos con desviaciones a su campaña, tema ocultado por las autoridades de aquel momento. Dicha declaración tuvo como origen una conversación con el doctor Andrés Felipe Arias en Audiencia Judicial de Miami a finales de 2016, en la cual me informó que extraditados colombianos que estaban en la misma cárcel comentaban que las acusaciones contra mi hermano obedecían a un montaje para vengar mi decisión de extraditar. Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juan Carlos Sierra, el Tuso, que cambie de versión. El diputado Roque Arizmendi me comunicó que al llegado suyo le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en una cárcel de los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la corte y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe, envié carta a la corte para que lo escuchara. También a él le he solicitado esa declaración a través de quienes me trajeron la información y de un abogado. Sobre la exfiscal y testigo Hilda Janet Niño, me pidió una cita el doctor Hernando Torres Barrera. Me expresó que su familia es amiga de la familia de la exfiscal y que ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella. Nunca le ofreció beneficios que jamás he autorizado para que ahora hablen de un fallo de tutela que ya estaba producido, que desconozco o de cambio de sitio de detención ajeno a mi alcance. Por información de otro abogado, mi abogado contestó, contactó al testigo Carlos Enrique Vélez, cuya declaración está en la corte. Mi abogado tomó un video a la señora Eurídice Cortés Diana a raíz de que otro recluso comunicó que ella tenía información importante. El video se allegó a la Corte Suprema. Estaba yo en plena campaña en Pacho, Cundinamarca. Se me acercó el señor Hamilton Mosquera. Se presentó como desmovilizado. Me expresó que quería transmitirme una información sobre personas que le hicieron ofertas para acusarme. Lo mandé subir al vehículo y en presencia del conductor y del coronel Gustavo Rodríguez, mi jefe de seguridad, me narró los hechos. Mi única respuesta fue pedirle que declarara ante la Corte Suprema. De inmediato procedí a informar a la Corte y posteriormente mi abogado contactó al señor Hamilton. Los declarantes, Elmo José Mármol, Giovanni Alberto Cadavid y Máximo Cuesta Valencia, fueron contactados por mi abogado a raíz de una información de la doctora Ángela López a uno de mis asesores. La señora Vicky Jaramillo me dijo que el testigo Juan Guillermo Monsalve estaba arrepentido, que quería corregir las falsedades en mi contra, que ella lo supo por intermedio de Ricardo Williamson, cuñado del recluso Enrique Pardo. Dije a Vicky que le comunicara al abogado quien procedió a contactar al señor Monsalve. Me contó que le solicitó asesoría jurídica y seguridad, a lo cual reaccioné con la indicación de que lo hiciera públicamente y ante la Corte. El señor Monsalve pretendió involucrar a otras personas en la misma trampa, entre ellos a los doctores Jaime Lombana, Ernesto Macías, Paloma Valencia, un diputado del Huila y a Álvaro Hernán Prada. El doctor Jaime Lombana, quien indoraba totalmente el tema, ha narrado públicamente cómo Monsalve utilizó una visita suya al recluso Enrique Pardo para tratar de involucrarlo. Los doctores Ernesto Macías, Paloma Valencia y un diputado del Huila tampoco cayeron en la trampa. El doctor Álvaro Hernán Prada se ha dirigido a la Corte y a la ciudadanía dando su versión de los hechos. Lo abordaron. Le dijeron de la intención de rectificación de Monsalve. Me llamó, me preguntó si ese testigo existía. Le dije que sí, que quería rectificar y le contesté algo como, ojalá diga la verdad. Tiempo después, el doctor Prada me informó que todavía ha sido un montaje. Poca importancia asigné hasta que aparecieron los periodistas que suelen maltratarme. Me extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesada y que se imponga la presión mediática y política y que se administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos. Haré llegar este papel a los magistrados y lo ampliaré en todo cuanto conozca. Repito, colombianos, las pruebas que ha llegado se han originado en los propios testigos o en terceros. Ahí ustedes escuchaban la respuesta que da el expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador de Colombia, a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de hacer un llamamiento a indagatoria. Las simbolsamente hemos llegado a la parte final desde este programa La Noche. Seguiremos debatiendo este tema y otros de gran importancia no solamente en Colombia sino en el continente americano. La Noche seguirá siempre encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.